Lo recomiendo para una corta estancia, personas jóvenes que lo que busquen sea tener un buen descanso nocturno y turistear durante el día, muy amable su equipo de recepción, te guardan la llave cuando sales y también las maletas sin ningún problema, la relación calidad precio es buena. El personal es descuidado, tienes que dejarles la llave de tu habitación siempre que sales, no me da seguridad, estaba en obras, no tiene ascensor el hotel, y las escaleras de los primeros pisos horribles, y nuestro piso era en la quinta planta. Está muy muy bien ubicado, caminando llegas a los principales puntos de la ciudad, tienes un supermercado a unos pasos y bastantes lugares para comer, la habitación que nos tocó era en lo más alto y parecía que estaba recién remodelada, estaba muy bonita y tiene un balcón con vista de la ciudad. En la noche algunas luces de las escaleras no prendían entonces era un poco inseguras subir y bajarlas. No hay teléfono para la recepción que conveniente, entonces si necesitábamos algo habría que bajar, nunca pude usar el wifi. Salir del hotel y estar en el centro, poder ir paseando a todas partes, en una calle tranquila pero a la vuelta de todo el meollo, ubicación excelente. Un staff de AAAA, amable, agradable y alegre. No contaba con ascensor. Dejamos el hotel a las 3 de la madrugada, el personal no se encontraba en recepción y llamando al teléfono no respondían. Al estar la puerta de entrada cerrada no podíamos salir. ¡Suscríbete al canal!